señores en el día de hoy le pensamos hacer unas importantes revelaciones sobre la carrera del alfa el jefe y este que supuestamente hay boricua que están aborrecidos con el alfa y esto lo digo porque hay algunas series de boricua que supuestamente están por debajo del agua contra el alfa y el alfa les recomendamos de parte de este medio que refuerce su seguridad recuerde que él está en la ciudad de miami donde no hay muchos dominicanos donde él no tiene vaqueo y posiblemente el alfa le pase lo mismo que le pasó a algunos artistas boricua cuando se enfrentaron a unos sectores poderosos boricua y en realidad el alfa debe cuidarse mucho más porque él ha comenzado a moverse en un terreno muy movedizo y peligroso nosotros entendemos que el negocio de la música urbana tiene sus dificultades hemos visto como como alcángel ha tenido dificultades por la forma en que ha manejado su carrera el dominio muchísimos otros artistas boricua se le hace difícil manejar su carrera en esta industria y es que en la industria boricua hay que tener muchísimo cuidado porque cuando usted hace algo en contra de una persona o no incluye una persona en un tema esto se puede convertir en algo personal el género urbano boricua es más complicado que el dominicano el dominicano muchísimo no le hacen caso a muchas cosas no lo llevan a lo personal y yo entiendo que por esa parte alfa siempre la ha llevado bien pero en el género boricua ha tenido sus dificultades y viene a iniciar estas diferencias nada más y nada menos con tempo un icono y un pilar de género boricua los boricuas posiblemente algunos estén del lado del alfa pero otros no porque recuerden que tempo tiene sus fanáticos y tempo tiene su apoyo de sus fanáticos y yo creo que el alfa debe apresurarse y pedirle perdón a tempo por esa situación que ha pasado y tratar de arreglar con tempo porque si él no recuerda supuestamente tempo se le tiró a una discoteca y alfa tuvo que salir corriendo porque no tenía vaqueo no tenía seguridad y que está esperando alfa que se ponga un ejemplo con el que los dominicanos dominicanos aparte de que le dicen que él es lambón que ven que los dominicanos son lambones nos vendamos como pendejos también el alfa tiene que reforzar su seguridad tiene que tener un vaqueo una persona que lo cuiden una seguridad que lo cuiden para no andar haciendo ridículo y que no pase nada lamentable con el alfa jefe porque lamentablemente el alfa es quien representa a los dominicanos a nivel internacional con el dembow bueno le deseamos nuestro mayor deseo al alfa de que pueda salir bien de todas estas diferencias que está teniendo con los boricua y que tire para adelante bueno hasta aquí en otro vídeo del día de hoy si les gustó den like comenten y compartan esta vaina